La lucha es cotidiana, levántate a diario para buscar la justicia por la muerte de Romario, por la bala militar Pero te mienten los diarios, te llaman delincuenta acumulando asesinados Nos tienen hacinados en esta burbuja que no quieres reventar solo por comodidad Pero llegó la hora ya de cambiar la historia por todas y todos los caídos Vuelvo a preguntar, ¿cuántas vidas pagarán tu vida en un sistema que maltrata y te asesina? Sistema educacional que domina para esclavizar tu opinión y tu vida mentira Que si mal les trabajas tienes más cuando son las AFP las que te quieren cagar Aquí canto por la mad, porque la rabia es mucha, porque Chile está matando, arriba los... Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Librándonos El espacio de encuentro y conversación con diversos autores, ¿cierto? Quienes construyen y levantan conocimiento desde y para el pueblo Aquí estamos en otro martes más, junto a nuestro compañero José Pepe Candia ¿Cómo está ahí, Pepe? Hola José, muy bien, aquí estamos nuevamente, aquí Y aquí nos encontramos con nuestro amigo Pedro Loguera ¿Cómo estás, Pedro? Hola, bien, a los José, todo bien, felices de estar de nuevo aquí de vuelta con ustedes En estos programas tan interesantes Sí, otra vez de nuevo, pasó poquito tiempo desde la última vez que nos encontramos, ¿cierto? Un par de semanas ahí nos estuvo acompañando Pedro y aquí está nuevamente en nuestra casa aquí Que estamos construyendo en Radio Popular La Revuelta Esta vez nos acompaña o nos convoca, digamos, la conversación a discutir sobre este libro Se llama Luciano Cruz Aguayo, como una ola de fuerza y luz Se trata de la primera biografía que se realiza del dirigente del 1000, ¿cierto? Y aquí estamos con Pedro Loguera, que él es, como ustedes ya saben, historiador Y miembro del Grupo de Pensamiento Crítico y Memoria Histórica GPM Se trata de un libro que fue editado por Pehuen en colaboración con Ediciones La Estaca Y que fue publicado en octubre del 2020, ¿cierto? Vaya fecha ahí, conmemorando un año tras la revuelta popular del 2019 Así que aquí estamos con Pedro Los dejamos entonces invitados a que se queden durante toda la transmisión Sin duda que va a ser una conversación bastante interesante Así que, bueno, vamos a partir entonces la conversación Bueno, también dejarlos invitados a que comentarios, dudas, consultas Que les vayan surgiendo a propósito de la conversa La van dejando ahí en el Facebook Y nosotros se las vamos a estar transmitiendo a Pedro Para ir amenizando aquí la conversa Aprovechamos de mandarle un saludito al Jota Ahí que nos está ayudando en los controles Para que esta transmisión pueda salir al aire Así que, empecemos conversando, ¿cierto, Pedro? Queríamos plantearte la primera pregunta Que cae de cajón, ¿cierto? Que es cómo surge la idea de hacer una biografía Una publicación de Luciano Cruz Bueno, primero que todo Yo lo venía diciendo Para mí es un honor estar de nuevo acá en esta sección De presentaciones de libros, de trabajo Que rescatan la memoria popular O la lucha a los subalternos y las subalternas Contra el modelo económico neoliberal Así que, muy feliz de estar de nuevo acá Como decía el compañero Estuvimos hace dos semanas ahí Presentando el libro La Revuelta Yo la semana pasada estuve escuchando el libro Que presentaban los compañeros de Juan Carlos Goberle Así que, feliz de estar acá nuevamente Le agradezco mucho a la Radio Popular La Revuelta Ahora entrando a lo que tú me preguntabas ¿Cómo surge esta idea de realizar una biografía De Luciano Cruz Aguayo? Bueno, yo diría que hay dos patitas Una primera es La poca sistematicidad Del conocimiento acerca de Luciano En los últimos años Las historias del MIR Tanto a nivel académico Como de autobiografías O de biografías Había estado, digamos, en alza Es cosa de ver Por ejemplo, en la Escuela de Historia La cantidad de trabajos que hay sobre el MIR Y yo no escapo en ese caso Yo estudié el MIR también en mi tesis de pregrado en Historia Y la figura de Luciano siempre me parecía muy interesante Sin duda, muy relevante Además, desde la escritura del MIR No había nadie, por supuesto Que se pasara por alto este hombre Sino que todos señalaban lo importante que era No obstante, el conocimiento que había sobre él Era bastante fragmentado Y se caracterizaba más por ser, digamos, un boca a boca Que un conocimiento sistemático De ahí nace esta idea también de poder Investigar su vida, sistematizarla Y además transmitirla Que es lo que después le da soporte a este libro Y diría una segunda pata también Porque yo, bueno, la trabajo desde el ámbito de la biografía histórica Y soy historiador Y por ende, desde ahí estoy escribiendo también Es una afición que me ha embudido en los últimos años Sobre las biografías históricas de militantes de izquierda principalmente Así que ahí también fui complementando aquellos vacíos que había sobre el método Con mis lecturas en propias biografías Así que ahí también nace también esa idea de biografiar Que encuentro con un tremendo aporte para el conocimiento de las personas de carne y hueso Que encarnaron ciertos proyectos políticos populares Es súper paradójico ahí lo que tú nos planteas, ¿cierto? Porque el Luciano Cruz Dándonos cuenta, leyendo un poco el trabajo, ¿cierto? Y revisando la historia del MIR Es un dirigente súper gigante Digamos que tiene una popularidad Tú bien lo señalas ahí en el libro A nivel nacional durante la época de los 60 Pero pasa a engrosar ahí, como dice el Marco Álvarez En la introducción Esta larga lista de revolucionarios y revolucionarias olvidados ¿Cierto? Que entonces contrasta, por un lado, digamos Su vitrina, digamos A partir de su quehacer político Versus, digamos, este olvido en el que cae No sé si tú ahí nos podrías dar algunas luces ¿Por qué se produce esto en la historia? ¿Qué ocurre? ¿Es un problema, digamos, de historiadores? ¿O cuáles son las dinámicas ahí que se van dando? ¿Por qué caen en el olvido figuras que en algún momento fueron grandes referentes? Sí, es bien interesante esa pregunta Yo creo que es bien paradójico esto Porque al advenimiento de la muerte de Luciano, digamos Sin duda se transforma en el principal icono del miedo Y no va a ser raro que entre las movilizaciones que ocurren Entre el agosto del 71 y septiembre del 73 En toda ella Que tuviesen manifestaciones de carácter rojo y negro, digamos O donde las fuerzas del Mir participaran Había ahí una bandera con la cara de Luciano Una toma de terrenos con la cara de Luciano Un asentamiento campesino con la cara de Luciano Una toma de pobladores con el nombre de Luciano Cruz Digamos, era la figura bien importante Y yo también lo nombro en el libro El mismo Mir, digamos Después de que ha ocurrido un tiempo La muerte del propio Luciano Además de hacerle actos de homenaje en teatros, etc En su editorial del rebelde Comienza a poner la cara de Luciano también En la parte editorial Una típica imagen que sale como levantando el brazo Sin embargo Yo creo que sí Habría que rastrear el olvido de Luciano Porque digamos Cada olvidado y olvidada de nuestro pueblo Tiene también un recorrido individual Aparte de esta generalidad Que obviamente el sistema Y la imperación del modelo económico neoliberal Y su estrategia de desmemorizar al pueblo Le da un marco común Pero en el recorrido particular del Luciano Yo diría que su olvido comienza con el golpe de Estado Y con el golpe de Estado No solo se comienza el olvido El olvido de una manera mecánica Sino que tiene que ver con el Digamos la generalización Del terror y la muerte en el Mir El golpe de Estado La primera etapa De los aparatos de inteligencia Y seguridad del régimen militar Está principalmente enfocado a desorganizar el Mir De ahí se explica la caída rápida de Don Quista Pancho Por ejemplo No mucho tiempo después la del propio Miguel Enrique Y generalizadamente dentro de las y los militantes del Mir El terror a la tortura Y al asesinato A las desapariciones Comienza a sonar el partido Y en ese contexto La figura del Luciano Digamos alegre De esta actitud más combativa En momentos sin duda De apertura democrática Era muy difícil de enaltecer Versus las Y las compañeras que estaban cayendo Que estaban siendo asesinados Que estaban siendo desaparecidos Entonces yo creo que por ahí va un poco El olvido del Luciano Cuando su referencia política A tal vez este estilo más osado De hacer política Más frontal Más rupturista No calza mucho con el momento tampoco No quiero decir que con esto Que de la estructura del partido Desde su cúpula Se haya digamos Sistematizada O hecho como una acción Adjetiva y a propósito Tratar de hacer lo que hay en el olvido Sino creo que es la misma situación Estructural Que tiene que ver con el golpe de estado Y la zonada de terror A los y las militantes del MIR En particular Pero de la izquierda en general Vale Pedro ¿Cuánto tiempo estuviste En labores digamos De investigación Para esta publicación? Esta pregunta es un poco más difícil De responder Porque No fue un momento único Yo cuando Como les contaba Hice mi tesis de pregrado Sobre el MIR Fui acumulando Bastante material Sobre Esta época Digamos La época 65-73 Siempre También Hay empujado Por Marcos Álvarez Que siempre me había también Digamos Hincado el diente Que Yo hiciera una biografía Del Luciano Y lo pongo En la introducción Yo creo que Una de las figuras Fundamentales Porque me empujó Desde Por lo menos En el 2015 Me venía diciendo Entonces Pero Uno Después Las labores Académicas Digamos Los estudios Me lo dificultaron Y una vez Terminado Mi magister Ya me pongo Sistemáticamente A trabajar El libro Luciano Yo creo Que a comienzos Del 2018 Entonces Yo diría Claro Alrededor De un año Y medio Pero Este año Y medio Tenía una base Anterior Que Por ejemplo Era haber revisado Las fuentes Relativas al MIR En el periodo 65-73 Entonces Ahí ya tenía Digamos Un aspecto Por lo menos De la vida Orgánica Del MIR Bastante resuelto Entonces La labor Que me quedó Después En este año Y medio Fue Realizar Las entrevistas Un trabajo Enriquecedor No solamente Desde el punto De vista Del oficio Sino además Personal Por conocer A una generación Que no había Antecedido En la lucha Y La escritura Del texto Propiamente tal Y su edición Y los diferentes Trabajos que hay Este trabajo A alguien Que gusta mucho Mostrarlo Porque el trabajo De la portada Lo hace un amigo Hermano De uno de los Integrantes del GPM Que es Vicente Rabarrete Entonces Hay toda Una serie De operaciones Que además No dependen Solo de mí Pero como Te decía Un año y medio Ahí A ponerle una fecha Vale Cuéntanos un poquito Acerca Digamos Ya De la estructura Que tiene el libro Cuál es el tiempo Digamos Que abarca Esta biografía Desde cuando Parta Hasta donde inicia Y más o menos Hitos ahí Que tú consideras Relevante Como una primera Aproximación Para quienes nos Escuchan Al ser una Biografía histórica Digamos La temporalidad Del libro Es bastante Lineal Si se quiere decir Es decir Es cronológica Parto un poco Contando La especificidad De concepción En los años 40, 50, 60 Donde ocurre La infancia La infancia Adolescencia En Luciano Esto para explicar Después lo podemos abordar El proceso Estructural De politización Del Luciano Y después Ya abarcado Estos años Empiezo a fines De los 50 De los 60 Ya un poco más Hacer el recorrido Histórico Del Luciano Porque es Durante esos años Que Luciano Ascribió a la izquierda Y lo cual Empieza a desarrollar Su actividad política Digamos Lo que ahora Es la enseñanza media En ese tiempo En la humanidad Del liceo Número uno De hombres de concepción Después que Mientras está Luciano Estudiando Se pasa a llamar Enrique Molina Garmendia Y después Entonces voy Ahí Historizando Y reconstruyendo Un poco La vida Del Luciano Su paso Por la universidad Un paso Bastante Artiginoso Por la universidad Que tiene De todo Digamos La construcción Del MIR Y luego Ya Luciano Digamos Dirigente Del MIR Protagonizando Hechos Que digamos Marcan El rumbo Del MIR Como es la De la clandestinidad En 1969 Que en gran parte Es culpa Del Luciano Como sujeto Digamos Con individualidad Su participación En los atracos De banco En copamientos De radio Y luego El periodo De la unidad Popular Y su labor En la Inteligencia Y en el trabajo En EFE Que era el trabajo Dirigido político A la fuerza Armada Del Luciano Así que En ese sentido El libro Es bastante lineal Para poder Comprender Cómo Se va construyendo Este sujeto Pedro Respecto Durante la investigación Cuáles obstáculos Tuviste que sortear Durante el transcurso De la De la misma investigación Y como dijiste Que primero Que había empezado Como en distintas partes Con tu tesis Y después Después De tu De tu Magíster Y de ahí Continuaste Como en la La misma investigación Como más Concleta Y obviamente También como dijiste Con la ayuda Ahí Con Marco Álvarez Que quien te Te insistió Bastante Para que Lo hiciera Bueno Obstáculos Siempre van Van sucediendo De repente Tratar de encontrar Un documento Que tú sabéis Que viste Una parte Y no te acordáis Donde la viste Esas cuestiones Más cotidianas Pero si yo quisiera Acordarme de alguno Que me fue difícil En un primer momento Fue Reconstruir un poco La infancia Luciano Entender Y ahí Yo tuve La colaboración De un sobrino Luciano Hijo De su Hermano Por lado Materno Que tenía Por lo tanto Otro apellido Materno Que era Fuente Alba El Floro Florencio Fuente Alba El hijo de él Me ayudó bastante También ahí Con aspectos De la biografía Pero Luciano A diferencia De Miguel Por ejemplo Y del Bauchi Con los que más Se le compara Tal vez Porque a sus compañeros Ahí en la comisión Política Al no tener Una familia De izquierda Porque la familia Luciano Principalmente La de paterna No era de izquierda Sino todo lo contrario Me costó mucho Reconstruir Esa historia Porque si uno Por ejemplo Quisiera reconstruir La biografía De Miguel Enrique De su infancia El papá habló La hermana Habla En el caso del Bauchi Los papás Hablaron Los hermanos Hablan Afortunadamente Para rescatar Esa historia Es decir Era más fácil En el caso De Luciano Esa fue una Complicación Pero ahí Igual se iban resolviendo Por ejemplo Cuando yo hice Mi viaje a Concepción Fiel Liceo Enrique Molina Garmendi Con estas instituciones De la antigua república Funcionando ahí Con todos sus registros Tenían los libros De clase De los años 50 Una cuestión Que yo encontré Genial Y tenían los cursos Donde llegó El año que llegó Y ahí pude Ir resolviendo Esos problemas Pero yo diría Que eso fue Uno de los Problemas centrales Y el segundo Que no es menor Que tiene tal vez Que ver Con la naturaleza Del trabajo político Que realiza Luciano No mucha gente Está dispuesta A hablar sobre ese aspecto Me refiero a dos Son dos Los trabajos Que realiza Luciano Después como miembro De la comisión política Como les decía Uno que es el trabajo De inteligencia Y el otro El trabajo dirigido A la fuerza armada Y aún hay reticencia Para hablar de eso No solamente A nivel del MIR Si uno ve Por ejemplo Recién ahora Están también Explotando harto De las historias Relacionadas con El centro patriótico Bruno Rodríguez También por Yo creo que Un poco por la naturaleza De los actos Que se hicieron Etcétera Entonces Hay también Una segunda complicación Pero también La Hay uno En la negociada Va pudiendo Sortear Estos obstáculos Y el respecto También Había nombrado De las condiciones Sociales Estructurales En las que El joven Hablar del El periodo Del joven Luciano Y su proceso ¿Cómo fue Lo que nombraste Recién? ¿Cómo fue Su proceso De politización? Esto tiene que ver Con Lo voy a conectar Con lo que estaba Diciendo anteriormente Con el Un poco El ambiente familiar De Luciano Luciano Yo lo que tenía Que detectar En primer momento Es cómo se vuelve Un militante revolucionario Cómo se hace Un hombre de izquierda Y a diferencia De lo que yo decía De por ejemplo Miguel Que vivía en un ambiente Donde Bueno La familia era radical Y radical más de derecha Hay que decirlo Pero el padre Era un poco más progre Hay un ambiente De politización Tiene un hermano Marco Antonio Que era medio trosco Entonces iba Iba leyendo Y hay un proceso De politización Que se entiende También por la familia El Luciano No podía entender Ese proceso De politización Por la familia Porque era Inexistente En su casa La figura De una izquierda Digamos Anclada A cierta realidad Por lo tanto Lo que yo tuve que hacer Era descubrir Cuál fue el proceso Escultural De politización Del Luciano Y ahí Surgen cuestiones Bien interesantes Uno de los primeros capítulos Si no el primero Después digamos De la introducción Es sobre Concepción Y su particularidad En los años 40, 50, 60 Hay que recordar Que Concepción Protagonizó Las huelgas Más importantes Que hubo En la década Del 40 Terminada La segunda guerra mundial Que llevaron Y obligaron Entre comillas A Gabriel González Videla A proscribir El partido comunista O sea Cuando uno Encuentra la génesis De la proscripción De los comunistas A través de la ley Permanente de defensa De la democracia Conocida como La ley maldita Siempre se remiten Al periodo huelguístico Que hay durante Los años 40 Y en eso Concepción La zona del carbón Es clave Y entonces La cultura comunista En Concepción Estaba bien arraigada Era una Lo que se llamaba También Hernán Venegano Y así La zona roja Era una zona Con una activa Militancia comunista Y por lo tanto Donde el partido Tenía una presencia Importante Tan importante Así que cuando Puren ciertas divisiones Del partido Como el reinosismo El reinoso Venía de la zona De Concepción Y durante los años 60 Además Los trabajadores Y las trabajadoras De Concepción Protagonizan Una serie de eventos Que tienen repercusión Nacional Uno de ellos Es la marcha Del carbón Que es una larga marcha En la cual además Participa Clotario Les Pero otra serie De personalidades Del mundo comunista Ya como el doctor Hernán San Martín Que yo también Cuento ahí un poco En el libro De quién se trataba Entonces Son estos aspectos Estructurales Que marcan Una cierta compatibilidad De la presencia Comunista En la zona del carbón Y en Concepción También por cierto Y otro segundo aspecto Que yo tendría que nombrar El influjo De la revolución cubana En los jóvenes Latinoamericanos Y por supuesto De Concepción Concepción Tiene varias particularidades Con respecto Por ejemplo Acá Ustedes son Para descentrar un poco Nuestra historia Porque siempre nos remitimos Un poco a Santiago Acá Si o si tiene que haber Un proceso de descentralización Para entender esta historia Concepción tiene una serie De particularidades Con respecto a Santiago Y una de esas También es una fuerte Politización de la juventud En torno a la izquierda Quiero decir que en Santiago No había Si no Pero acá tenía Características distintas Por ejemplo Cuando se hacían actos De apoyo a la revolución cubana Como Para nombrar un hito Que yo lo nombro ahí Cuando Estados Unidos Hace la invasión A la Bahía Cochino Ahí en Playa Girón En Concepción En Concepción Inmediatamente Salen a la calle Los estudiantes Y salen a la calle Estudiantes secundarios De los liceos Las secundarias También del liceo experimental De allá Se juntaban todos En plazas A dar discurso Ahí es donde Luciano Además Hace sus primeros fuegos Como digamos Orador de masa Entonces En estos aspectos Yo creo De la juventud Son más estructurales Como para entender Los procesos de politización De Luciano Al carecer De elementos Digamos Más en su círculo íntimo Sobre la izquierda ¿Ya? Y Luciano Entonces ya Durante su etapa De adolescencia Se transforma En un militante Y No es raro Que entonces Por esta influencia Que tenía también El Partido Comunista Nacional del Carbón Como un referente También de la izquierda histórica Caiga dentro De las filas Del Partido Comunista Vale Y Claro Nos partes comentando En el libro ¿Cierto? Que tras este tránsito Luciano Se pone a militar Ahí En la J ¿Cierto? Pero también Tú sigues Digamos En esta línea cronológica Como muy bien Lo planteabas Al principio Y que él se termina Saliendo ¿Cierto? Si nos podrías contar Un poquito Del tránsito De la J A cuáles son Los caminos Posteriores De Luciano Que lo llevan Finalmente A la FEC Y de ahí Bueno Podemos seguir conversando Bien 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 Complejo Al Digamos Al no haber Un Un elemento único Que explique la salida De Luciano De la J Y además No un Evento Visagra Digamos Sucede esto O sea Por ejemplo No es que Luciano Para salirse De la juventud Comunista Tenía que ver Un poco Con el conservadurismo Que habían Ciertas personas Dentro del partido Comunista A tratar ciertos temas Luciano siempre fue De una personalidad Bien jocosa Alegre Y en esos sentidos También Bromista Bueno para la talla Como decimos Por ejemplo En alguna ocasión Me cuenta su amigo Enzo Lamura Que además Militó con él También en la J Y luego en el MIR Que ellos Habían Conocido los resultados Del congreso Del partido Comunista Soviético Y En el cual Los miembros Habían sido electos Con el 99 O 98% De los votos Y ellos Sabiendo también No eran ninguno ingenuos Decían Oye Que democracia La de la Unión Soviética Como se elige Nuestro dirigente Y un dirigente Y ellos Dos de colegios Católicos Luciano había estudiado Acá en Luciano Alemán Que estaba cerca De la moneda Y el Enzo También había estudiado En colegios católicos Le llamó bastante La atención La réplica De la Que se acercó A alguien Lo llevó Para un lado Le habló Compañero Con esto No se bromea Y esos Esos aspectos Digamos Más conservadores Más estructurados Luciano La verdad No le caían muy bien Y el segundo aspecto Ya digamos Más propiamente político Porque no podemos Explicar esto Solo por Cuestiones de personalidad Era La toma de posiciones Del partido comunista Frente al conflicto Internacional Que había Dentro del mismo Comunismo En estos años Donde se produce El sisma chino-soviético Y la revolución china Sin duda En los jóvenes penquistas Había muchos Digamos Pro-chinos Y eran bastante Heterodoxos En su lectura Y por ejemplo Cuando sucedió Este conflicto En la Enzo Traía Ciertos diarios De Pekín Informa Que eran De origen chino Obviamente Con respecto Al problema Al sisma Que se estaba ocurriendo En el comunismo internacional Y los comunistas Lo bloqueaban Decían que no había Que leer eso Y este aspecto De censura Algo conservador Y además La adopción De la Unión Soviética De la estrategia A la coexistencia pacífica En un momento Digamos En que además Los conflictos Estaban escalando En su intensidad Llevan un poco A Luciano A desercar De la fila Del comunismo Su caída En la izquierda Digamos Radical Rupturista O revolucionaria Como se le quiera llamar No es inmediata Enso dice Que incluso Estuvo cerca De la campaña Y de Allende Para el año 64 No obstante Ya había dado Digamos Sus primeros pasos A acercarse A una izquierda Digamos De nuevo tipo Y eso Va a hacer Que integre La vanguardia Revolucionaria Marxista Donde Va a encontrar También A ex compañeros Del colegio Entre ellos Miguel Enrique Que estaba en Chowen Con los cuales Va a comenzar A militar Ya en las filas De una izquierda De nuevo tipo Que con el Mir Digamos Se cristaliza En lo que Se conoce En Latinoamérica Como la nueva izquierda Revolucionaria Latinoamericana Entonces Este es un proceso Que se va explicando Por causas internas Como externas Digamos La decepción Que hay De parte De una parte De la militancia Por cómo se trataban Los temas De los conflictos Internacionales Pero también Con cuestiones De la propia Cultura política Del PC Que llevan A que Luciano Se salga De De este partido Digamos Estructurado Pero anclado Además Con un arraigo social Para integrar Un nuevo experimento Digamos La nueva izquierda Revolucionaria En ese sentido Fue un experimento Porque no tenía Antecedentes Tan estructurados Pese a que lo había Pero ahí Y ahí Me parece Digamos Que posteriormente A esta salida De Que bien describes Tú De Luciano De la Jota Y que se integra A este nuevo Espacio ¿Cierto? Ya nos vamos Acercando ¿Cierto? A Luciano Como estudiante Universitario ¿Cierto? Y ahí Bien describes Tú en el libro Que Luciano Tiene un papel Bastante Importante Juego Un rol Bastante Preponderante Por la lucha En la reforma Universitaria ¿Cierto? Local Digamos De CONCE Pero también A nivel nacional Y el intento Digamos De construcción De la Universidad Roja De América Latina Si nos podrías Contar un poquito Acerca de esos procesos De todas maneras Esto es bien interesante Porque acá Ya digamos Encontramos Luciano Bien militante Para el año 64 Que como yo les decía Estaba bien cercano A la revolución De marxista Donde especialmente La escuela de medicina Donde estudiaba Luciano En la universidad De Concepción Era bien activa Con Miguel Con el mauchi Con el hijo El poeta Gonzalo Roja Que era Aparte Era presidente Del centro de alumnos De medicina Digamos La escuela de medicina Era una Era roja Era roja Pero había socialistas Habían comunistas Habían gente Con tendencias maoístas Otros trotskistas Digamos Había una selva Más o menos Pero además La universidad Ya empieza A mostrar Una serie De De deficiencias Tanto a nivel Nacional Por lo que Implicaba La universidad Como a nivel Local Para no Repetirme Tanto a los De nivel Nacional Que son un poquito Más conocidas Quisiera nombrar Cuál era el Tramado que había Del poder local De la universidad La universidad Había nacido El alero De crear De tratar De crear Un conocimiento Propio para Su Y el entramado Que estaba Detrás de esta universidad No era de tipo Católico Como lo sucedía En el caso De la universidad Católica Si no era Más bien Mazónico Y yo diría Ya desde el 65 66 Las luchas Estudiantiles Particulares Se empiezan A enfocar Con una tendencia Proyectual A tratar De apuntar Cambios En la estructura De la universidad Me explico En el año 66 Por ejemplo A mí me llamó Mucho la atención Más encima Cuando estaba Escribiendo Este capítulo Porque sucedió Lo mismo En mi tiempo Contemporáneo Hubo todo Un problema En la escuela De farmacia De la universidad De la concepción Por las horas De trabajo Que ellos tenían Que dedicar Al esfuerzo Que significaba La cantidad De personas Que se medicaban ¿Se acuerdan Cuando hubo Todo este estallido Con la salud mental De los estudiantes Y estudiantes Justo cuando Yo estaba Escribiendo Este capítulo Fue la verdad Fue verdaderamente Hermoso Porque Lo pude llegar A comprender Creo que De mejor manera Pero Luciano Participando En estas Luchas Particulares Digamos De cada escuela Ya se comienza A articular La necesidad De producir Una reforma Para la universidad Concepción La universidad Concepción Y su federación Principalmente Había estado En manos Anteriormente De algunos Socialistas Pero en el último Tiempo Y como la tendencia General También lo Lo divisaba En el país A manos De la democracia Cristiana Y con el 65 Con el año De la fundación Del MIR Esta fuerza Ya comienza A agarrar Mucho peso Principalmente A través del MUI Hay que decir Que el MUI Era principalmente Integrado Por gente Que participaba Del MIR Pero no únicamente Habían otros Militantes De otras agrupaciones Que después También integran Del MIR Como la izquierda De ingeniería Donde estaba El Coño Bordaz Por ejemplo El Gringo Froden Que luego Todo integran Del MIR Pero en ese tiempo Era una estructura Separada Y participaba Y Luciano En esto Digamos Comenzó a destacar Que en dos aspectos Yo diría Uno bastante conocido En la época Que era por su participación En los combates Callejeros Con la fuerza represiva Era un tipo alto Identificable Todos sabían Cuando Luciano Estaba en la calle Cuando se peleaba Con los Paco Y además Había Digamos Yo creo Una cierta Legitimidad No solamente De los estudiantes Sino de toda La ciudad De Concepción Por este combate Contra los Pacos Porque el grupo Móvil En ese tiempo No estaba establecido En Concepción Tenía que viajar De Santiago Entonces Era una figura Bien repudiada Incluso En los diarios Más de centro De la ciudad De Concepción Y el otro aspecto Donde Luciano Comienza a destacar También Por su oratoria Digamos Es la asamblea De estudiantes De la Universidad De Concepción Y esto Hace Que su participación Con una serie De hechos Por ejemplo El caso Del secuestro De un carabinero Que después Luciano no participa Pero lo entrega Se arranca Se arranca una comisaría Después está preso Un par de semanas Todo esto Le iba granjeando Digamos Una cierta aura A su alrededor De ser el gran Dirigente De los estudiantes Yo pensé Que eso Podría haber sido Una construcción A posteriori Que habían realizado Los miristas Y las miristas Pero cuando yo Reviso los diarios De la época Y lo pongo ahí Por ejemplo La PAC Un diario Para nada De izquierda Y cuentan Una actividad Que están haciendo Los estudiantes De Concepción Dicen Y luego Se quedaron En silencio Para escuchar A su líder Más aclamado Un hombre Que solo le falta La chaquita Verde Olivo Para ser un hombre Fiel Castro Así nos ponían Digamos La gente De la época Y Luciano Cruz Entonces yo Voy encontrando Esta figura Claro Va en alza Va en alza Hasta que el año 67 A fines del 67 Gana la presidencia La fe Un caso inédito No solamente Porque una izquierda Sin el apoyo De toda la izquierda Digamos El Partido Comunista No participa En ese pacto Sin el Partido Socialista Gana La primera federación Para la fuerza De la De una federación A nivel nacional Y con su Dirigente Digamos Más emblemático Y Luciano Cruz Ya con esto Comienza un poco A resquedrajar Los límites Del propio Concepción Y empieza A adquirir Una figura Y un cribete nacional Después Con la propia Reforma Universitaria Va a participar En una serie De debates Yo pesquiso Hay uno Con Guzmán Donde Digamos Más que debatir Con él Lo molestó Un poco Humillándolo Frente a un Público Más o menos Amplio Y Después ya La realidad Es que no participa Directamente En la reforma De la Universidad De Concepción Porque cuando la ganan Luciano parte a Cuba Y no participa En los aspectos técnicos De todas maneras Locaciones de Luciano No iban por ahí Por los aspectos Más técnicos De la reforma Sino por el carácter Más estructural De transformar Justamente Como tú decías bien Una universidad roja Para Latinoamérica Y esa sin duda Era la Universidad Concepción Bueno Respecto a lo que Recién nombraste De su ida A Cuba ¿Qué rol Dentro de su formación Política Juega Esto? Bien importante O sea Cuba Digamos Luciano se va A fines del 67 De principios del 68 O sea Había caído Recién en combate En la selva boliviana El Che Guevara El ícono De la revolución Y lejos De imaginar Las ganas De lucha En los procesos Latinoamericanos Digamos Yo creo que Fue un poco Un impulso Donde empiezan A emerger Con más fuerza Los Tupamaro En el caso Uruguayo En el caso Del PRT En el caso De De Argentina Y el Miracán Chile Que iban caminando Para la vida Insorrupcional Digamos De una u otra forma Pero iban hacia Y avanzando Y Luciano Esto es bien paradójico Luciano Le iban a mandar Un curso Un curso Para estar en punto cero Que era donde Se entrenaban Ciertas cuestiones Logísticas De inteligencia También de manejo De armamento Que Luciano No tenía Porque su padre Era militar Luciano siempre Tuve una relación Ahí bien cercana Con eso Por eso No es extraño Que luego Se haga cargo Del trabajo Militar del Mir Pero es un curso De alrededor De un mes Y Luciano Tenía que volver Se terminó quedando Cerca de nueve meses Con la furia De sus compañeros Acá Principalmente En Concepción Porque Miguel Miguel estaba furioso Porque Decían que no había Ninguna posibilidad De volver a ganar La federación Si lo estaba Luciano Liderando la reforma Finalmente La gana Igualmente Nelson Gutiérrez Pero la verdad Es que lo pasaron Bien mal Y Luciano Su llegada Pese a la A la A la temprana Molestia De sus compañeros Y compañeras Porque había estado Mucho tiempo afuera Era un tipo Bien querible Así que lo perdona Y se pone a trabajar Digamos ya Apuntando Hacia la necesidad De Preparar el partido Para El cambio En la forma de lucha Es decir Ir caminando Hacia un camino Inserreccional Si no prepararlo El día A la mañana Porque eso Era bastante Bastante Improbable Y cierta Y cierta Yo creo Historiografía O los comentarios De los políticos Las políticas Han dicho Como que el MED Nació con una tendencia Revolucionaria Con la lucha armada Si bien eso estaba En su declaración Del principio El papel lo resiste todo No había una No había una real Digamos Preparación En el camino militar Pese a que había Cierto trabajo Y Luciano Se empieza a trabajar En eso Sí Entonces La ida a Cuba Para él es fundamental La ida a Cuba A él Cuando se reincorpora El trabajo político Acá Su papel Esto llega a ser Un poco contraproducente Porque se empieza A volver un hombre Muy importante Dentro del propio partido Pero su característica Principal Aquello que le había Granjeado Digamos Más rédito A él Tanto en lo particular Como al mírenlo general Quiera ser un hombre De masa Comienza a desaparecer Un poco Y entonces Comienza A operar Más en este ámbito Del trabajo Clandestino Relacionado Con temas De inteligencia Y temas De trabajo militar No sé cómo va a ser Esa síntesis La ida a Cuba Y yo creo que En ese sentido Fundamental Fundamental Bueno Ahora vamos a pasar A revisar A los Saludos Preguntas Que están llegando A través del Facebook Live De Radio Popular La Revuelta Empezamos A leer En este momento Dice Pía Pacheco Saludos compañeros Saludos para la Pía Luz Romero Yáñez Saludos Compitas Aguante Radio Popular La Revuelta Miral Ho Saludos Al Sindicato De Trabajadores De Pacaidi Por su primera Negociación Colectiva Rechazando Rechazando Categóricamente La que la institucionalidad Se adhiere Al artículo 304 Arriba Los que luchan Felicidades Por este Espacio De conversación Marcelo Tir Saludos De nuevo Miral Ho Aplausos Esteban Miranda Chávez Grande Un puño ahí En alto Roberto Avila Toledo ¿Qué aporte En concreto El Mir Y Luciano Al proceso Revolucionario Chileno De aquellos años? Y después viene Jaime Navarrete Vergara Tres puños Arriba No has ido llegando A través del Facebook Live De Radio Popular La Revuelta Ahí Esperando que Que sigas saludando Mandando algunas preguntas Que tuve Respecto Al libro Hay varios fans Destacados Ahí en En los comentarios Exacto Ya pues Sigamos conversando Entonces Cierto Que damos ahí Con Luciano Ya Instalado Cierto En la FEC Dentro de la Ahí nos saltamos Quizá un poquito Ese proceso Cierto Del Luciano Dentro De El Comité Central Del Mir Ahí nos cuenta Pedro Cierto Que este mismo proceso De ser un dirigente Destacado Dentro de la U de Conce El que lo lleva De cierta manera A el Comité Central Del Mir Para posteriormente Cierto Irse a Cuba Si nos podríamos Retroceder un poquito Ahí para Para saber Digamos Cómo Cómo se Se integra ahí Luciano Dentro del Comité Central Del Mir Claro Claro Como tú me dices Que son dos procesos Que están entrelazados Porque están ocurriendo Además En un mismo tiempo Las votaciones De Luciano Para Miembros Con que sale electo Como presidente De la FEC De la Federación De Estudiantes De Concepción Es En septiembre Octubre 1967 Y el Congreso Que lo elige Como miembro Del Comité Central Es en Noviembre Diciembre De 1967 Entonces Hay que entender Que Su papel Su rol Protagónico Además En el proceso De lucha estudiantil Había catapultado Luciano Dentro No solamente A la política nacional Sino también Dentro de su mismo partido Luciano Cuando comienza A ocupar Un rol Dentro del Mir Estaba en la segunda Tercera fila Pese a que había sido Integrado Por su antiguo Compañero Del liceo Número uno Pese a que había Participado En su acto De fundación Y que era un militante Estaba ahí Porque había Una vieja generación Además Que un poco Taponía A los cabros Más jóvenes Entonces Hay también Hay quienes Lo han leído Como una lucha Generacional Pero no creo Que sea así Y desquemar Pero igual Hay que pensar Que este Proceso De la lucha Estudiantil Le granjea Grandes réditos Y además Mucha legitimidad Dentro del mundo De los milistas Y las milistas Y no es entonces Raro Que en esa elección De comité central De los 131 delegados Que habían para votar Alrededor de 12 Seisos Fueron 129 128 Las personas Que votaron por Luciano Lejos El miembro más votado Para ese comité central Eso nos habla Ya que la popularidad Que había adquirido En el ámbito estudiantil Además había sido Muy inteligentemente Traspasada También a la misma Estructura partidaria Y además Luciano Comienza a mostrar Betas Que nos mostraban El resto De sus compañeros Y compañeras Que militaban En las organizaciones Estudiantiles Yo ahí Creo que Eso es bien importante Es bien importante Para el día de hoy Para aquellos Que O aquellas Que del mundo estudiantil Se dirigen al mundo Los y las trabajadoras Y trabajadores Es que Muchas veces Uno habla Y la verdad No hay una correspondencia Por tendencia A cierto Teoricismo Por hablarnos De las experiencias Vitales de la gente Sino Un poco De la teoría A tratar de ir Metiendo un poquito A la fuerza Que todo Yo creo Alguna vez En algún tipo De trabajo Podremos haber Caído en eso Luciano Tenía un aspecto Natural De Lucho Vitale Lo decía así De manejar Tan bien Ciertos temas Como por ejemplo El manifiesto comunista Creo que con eso Lo ejemplificaba Don Lucho Vitale De que Luciano Lo manejaba tan bien Que era capaz De rescatar La experiencia vital De las personas Convocarlas A través De su propio relato A esta teoría Entonces cuando Él tenía que explicar Que era la plusvalía Decía que El burguesa Propia de una parte El trabajo De los trabajadores Les hacía preguntas A la gente ¿Cuánto ha trabajado usted? ¿Cuánto le pagan? Y ahí iba tratando De explicarle Entonces Luciano Además De tener Este importante Capital estudiantil Que lo había Capacultado La estructura Principal del MIR Había además Generado Ser Un estudiante Que había logrado Traspasar Esta barrera Con los trabajadores Y las trabajadoras Y ser además Un verdadero Dirigente de ellos Yo cuento Un libro Cuando iban a la zona A las zonas rurales De Concepción No solamente Con los trabajadores Mineros y mineras Que era lo más importante Además por la cercanía Geográfica Pero Luciano Tenía esa capacidad Y entonces Es ahí Cómo se explica Su salto A la estructura Digamos Dirigencial del partido Donde además Integra su comité central Y en ese momento Todavía no existía La comisión política Pero sí El secretario nacional Que digamos Lo mismo que la comisión política Pero se llama De otra forma Y de ahí No va a salir Además porque No hay más congresos Después del 69 Pero no va a salir Más Hasta su muerte Oye Pedro Esta misma Búsqueda Cierto De conexión Entre el mundo Estudiantil Y el mundo De trabajadores Y trabajadoras Que tú muy bien Describes Se expresa En un fenómeno Quizás Que no es Muy conocido Entre Luciano Cruz Y Clotario Cierto Que en un momento Que ahí tú lo cuentas En el libro Que se le ofrece O se pensó Bueno no sé Si tú nos puedes contar Una gira Digamos Entre Entre Clotario Y Luciano Manifestando Cierto Este fenómeno De unión Entre estas dos Luchas Esto es bien particular Porque además Yo creo que en Concepción Sí sucedió un poco Esto que siempre Ha sido un poco Una consigna Pero que pocas veces Ha logrado Digamos Ser más orgánica Que la unidad Obrero-estudiantil Ahí uno tendría que Glosar los factores Por ejemplo En algún momento También Con la La Alta Ingreso Alto ingreso De estudiantes populares A la propia universidad Etcétera Hay una serie de factores Pero efectivamente Luciano Ahí logra una Complementación Con Luciano Con Don Clota Don Clota Además ya había Al parecer salió Del partido Clotario Estuvo ahí como organizador Sin duda Los primeros años Pero Pero luego sale Tempranamente Antes por lo menos De la expulsión Del sector Tosquista En el 69 Y sin embargo Como yo les decía antes Luciano era un tipo Al parecer Muy querible Muy querible Y a través de también Estos aspectos De su personalidad Su llegada Al mundo Del trabajo Etcétera Se veía su potencial Como dirigente De ahí Que esto lo cuenta Lucho Vitale Pero además Ahora se me está yendo El nombre Lo lamento mucho Porque Hace poco Se publicó también El libro Yo lo lamenté Mucho cuando salió Porque salió Un poco después Que el mío Que publicó Un secretario De Clotario Que cuenta La relación Luciano Clotario Y efectivamente Que Don Clota Al parecer Le tenía mucha estima Y además Expectativas Con su trabajo Y se le ofrece En un momento Hacer esta gira Nacional Que después No se pudo llevar A cabo Por cuestión Logística Y además Después Luciano Además se va Para Cuba Pero que era Una gira nacional De Luciano Con Clotario Y era bien simbólico Era como La vieja generación Traspasando la posta La nueva generación Mostrándose juntos Poder Estar al lado De Clotario Bles Era Clotario Bles Realmente No es solamente Una construcción Que realicemos Posterior Era una figura Destacada Del movimiento sindical Chileno Entonces Era bastante significativo Y eso ha sido Bastante hermoso Además que se pudiese Haber realizado Esa gira Pero existía Existía efectivamente Esa Esa afinidad Entre ellos Yo recomiendo El libro Se llamaba Cuando Los gorilas Algo así No me puedo acordar En este momento Me bloqueé Pero era El libro Se lo buscan Ahí lo googlean Del secretario De un secretario De Clotario Bles Y cuenta también La relación Luciano Y no era Digamos Solamente Lo que decía Luis Vitale Y otra gente Sobre esta relación Sino que además Lo está Comprobando Un secretario De Clotario Solo para poner Un punto Sobre esta relación Los funerales De Luciano Fueron grabados Por el flaco Müller Detenido Desaparecido Por la Dina Camarógrafo De la batalla De Chile Un gran camarógrafo Que bueno El día de su Detención Y después de la desaparición Se conmemora El día Del cine chileno Grabó El funeral De Luciano Y entre las personas Que se pueden ver En ese funeral Se ve A Don Clota Así que Una imagen Que lo dejó A la posteridad Realmente Significativa Jorge Miller Antes de los gorilas Se llama Ese mismo Clima y fauna De Chile Antes de los gorilas Escrito por el historiador Oscar Ortiz Oscar Ortiz Exacto Exacto Ese mismo Bueno Hay el trabajo De búsqueda Estamos malinas Pedro ahí Carly Nos comenta En el Facebook Como estamos hablando Sobre ese punto Creo que ya Has profundizado algo Pero la voy a leer Ahora por si tú Tienes algo más Que agregar Ella señala Tremenda biografía De un olvidado Que hoy más que nunca Se hace necesario Recordar En muchos pasajes Se menciona La vinculación Distinta Que tiene Luciano Con el movimiento De masas Podrías profundizar En qué sentido Se plantea Distinto Ya Yo Voy a ver la pregunta De Carly Yo Me Porque Digo muy buena Porque yo me la preguntaba Que digamos Que es lo que hacía Distinto el Luciano Acercándose al mundo Los trabajadores Y las trabajadoras Con otro militante Digamos No podían ser Solo Solo cuestiones Digamos Que uno no pudiese detectar Había Tenía que haber algo ahí Y hasta que alguna vez Creo que fue Lenzo Lamura Que me lo dijo Y la verdad Que me hizo tanto sentido Y que tiene que ver También con una forma Porque una crítica También para nosotros Y nosotras ahora Es No tenía una actitud Paternalista Al dirigirse a las personas Y esa cuestión A mí me significó tanto O sea Cuando el Luciano Lo cuentan Que era como De igual Igual Que la gente Bueno Era bien significativo Porque de repente Decían Bueno Estaba con gente Muy mayor Y le decían Don Luciano Todo me decía Un tecito Y este tipo Digamos Con su porte Y su anchura En algún momento Como que Irradiaba este clima Así como Para que le dijeran Don Luciano Pero era una persona Muy cercana a la gente Entonces Si yo tuviese que Responder así Con lo que preguntaba Carly Yo creo Que lo que decía Anteriormente Que esto De rescatar La experiencia Y tal De las personas Para no partir Su puente Hablándoles De la plusvalía Que ellos Entendiesen Que la plusvalía Si no A través De la propia Experiencia De ellos Tratar De hacerles Conectar Lo que ellos Habían vivido Yo creo Que esa Esa cualidad Realmente Porque uno Si la piensa Uno diría La verdad Que tal vez No sea tan fácil Bueno Anda Pararte ahí Con un grupo De trabajadores Y trabajadoras Puede ser reducido Puede ser Mille Y la verdad Es realmente difícil Realmente difícil Cuando además Uno que siente Que tiene una comunicación Cuando no está Transmitiendo Cuando el problema Ni siquiera es del mensaje Sino del mismo Que está elaborando El mensaje Y eso sucede Muchas veces Entonces yo creo Que ahí hay un aspecto Fundamental de Luciano Y que yo lo decía La otra vez En una entrevista Que me mandaron Para el periódico Resumen Que creo que así Es como se hizo Carne el proyecto Del mil Por gente como el Luciano Yo lo caracterizo En el Luciano Porque digamos En mi bibliografía Pero ahí Participa Una cantidad De militantes Y militantas Para hacer carne El proyecto Del mil Que enorme De Víctor Toro Y la Hermina Concha Con los pobladores Así como el Mique Etcétera Es decir El proyecto Del mil Se hace carne Cuando hace sentido En un sector De las capas populares De Chile O si no Hubiese sido Tal vez Como uno De los tantos Otros partidos Digamos Que no tiene Mayor trascendencia Y entonces Yo creo que Esos son los aspectos Centrales Para poder entender Esa relación Del Luciano Con el mundo Trabajado Una actitud No paternalista Y que rescataba La experiencia vital De las personas Para tratar De entregar Su mensaje Un aspecto Ahí que él Rescataba De la educación Además Gracias Pedro Ojalá Ahí se haya Profundizado Un poquito Más La pregunta Que planteaba La compañera Entonces Para seguir Aquí en esta Conversación ¿Cierto? Con Pedro Lovera Él plantea En algún momento Del libro Bueno En algún momento En casi todo el libro Digamos Que Luciano Está en primera fila ¿Cierto? En distintas Acciones Ya más Ructuristas ¿Cierto? Ahí tenemos El secuestro De este periodista Oses ¿Cierto? Que es que Tiene un gran Impacto ¿Cierto? Tanto Dentro Como fuera De la orgánica Del MIR Como también Otras acciones Y siempre Encontramos A Luciano Ahí Protagonizándola Acompañándola En primera fila Entonces Te queríamos Preguntar ¿Cómo Evalúas Tú Este rol Ya ahora Desde una perspectiva Histórica ¿Cierto? Que jugaron Estas acciones Y el Luciano En particular ¿Qué nos dice Digamos De su espíritu Como militante Revolucionario? Bueno Dice Mucho De su espíritu Como militante Revolucionario Yo creo Que Luciano Es de esas Personas Que quería Estar En todas Y en todas Estas acciones Que además Implicaban Un grado Que apuntaban A la preparación En lo militar Sin duda La dirigencia Del MIR De la cual Luciano Era uno De su integrante Estaba ya Abocado A la tarea De transitar A formas Más insurreccionales De lucha Pero Después voy a nombrar Porque me parece Que este aspecto Fue contraproducente Cual creo Que es lo que Se puede sacar El limpio Con respecto a ello Primero Partir Por muy bien Tu nombrada Este secuestro Del periodista Hernán 11 Santa María Anteriormente El MIR Había realizado Un copamiento De una radio En Concepción En la cual Participa Luciano Sin embargo Por no firmar La acción Por una serie De medidas de seguridad Esta acción No trasciende Mayormente Esa que se toma La escena De los medios En Concepción Sin duda No obstante El caso Del secuestro Hernán 11 Santa María Fue un acto Bien controvertido Primero Hay que decir Que este periodista Dirigía un diario Dirigía un diario Noticias de la tarde En la cual Se atacaba Sistemáticamente Al MIR Sistemáticamente Al MIR Por su forma Lo que él llama Libertinaje sexual Era bien La época De la revolución Cultural Ahí Que habla Hossbaum Un poco En el siglo XX En Concepción Esta Está materializada Entonces Este día Lo atacaba Bastante Por eso Y además Lo atacaban Mucho Personalmente Digo personalmente Por ejemplo Al Buti A Nelson Gutiérrez Que ya para el año 69 Era presidente De la FEC Lo trataban Del SEBIM Haciéndole Referencia A sus casos De ACNE Etcétera Entonces Los ámbitos Lo que cuentan Ahí El ambiente En Concepción Estaba bien Enrabiado Con este día Y por supuesto Luciano También Bien pasional Entonces Se decide secuestrar A Ose Santamaría En el Festival De la universidad Y esta acción Lo que termina Produciendo Es una orden De captura Y una Además Una demanda Por Rebrantar La ley De seguridad Interior Del estado Contra la cúpula Del MIR Es decir El MIR Que venía Planteando Formas mayores De lucha Se clandestiniza Por una Jogarreta Porque lo secuestran Y lo sueltan Al otro día Y esto Es bien Contraproducente Porque La clandestinidad Va a ser La que le va a permitir Al MIR Desarrollar Formas superiores De lucha Que van a ser Las expropiaciones Bancarias Ya para empezar A caminar Al camino Unseleccional Para Digamos Tener pertrecho Entonces Esta jugarreta En Luciano Que termina Clandestinizando Al MIR Es la que lleva A las acciones Bancarias La primera acción De expropiación Bancaria Que sale frustrada Luciano Participa Obviamente Pero Ya Por eso Se descubre Que el MIR Está haciendo Expropiaciones Bancarias No por una Caída del MIR Sino por Una caída De un grupo Que se había Descindido del MIR El movimiento Rosario Manuel Rodríguez Y Ya Luciano Y la dirigencia Del MIR Esto es una Jugada Y inteligente Empiezan a dar Un cierto aspecto De propaganda Armada A esta acción Y Luciano Participa En una Vestida De detectives En otra Vestida De milicos Digamos Ya hay una Paracernalia Con respecto A las expropiaciones Que son tan Descaradas Como llegar A expropiar Dos veces El mismo Banco Digamos Cuando la Que se Eviten De milicos Es porque Le habían puesto Un centinela Unos Paco Afuera del Banco del Trabajo Y para Poder llegar Y reducirlo Se vistieron De milicos Pintaron Un jeep Y llegaron Al lado Y lo redujeron Y así se producía Es decir Era bastante Espectacular Y esto Ya si la Reforma Universitaria Y su rol En la Universidad Lo había Catacultado Digamos A la Palestra Nacional Con esto Ya el Mercurio La tercera Las portadas Eran sobre Luciano Y por qué Decía que Este hecho Era contraproducente Porque esto Ya es lo que Termina de sentenciar La capacidad De dirigente De masas De Luciano Luciano con esto Desaparece Obviamente De la escena Pública Porque está En clandestinidad Hasta el Arribo Allende Al ejecutivo Y porque Obviamente No puede Realizar Su actividad De política Abierta No obstante El partido Si comienza A transitar Hacia donde Ellos querían Que era Un camino Más insurreccional Y digamos Esto Esto los va a pillar Hasta Y los va a pillar En ese camino Hasta que Allende Les pide una reunión En la cual Les dice Oigan Las acciones Que ustedes Están haciendo Me pueden jugar Una mala pasada A mí en lo electoral Suspéndanla Hasta las elecciones Digamos Y la cúpula Del MIR Adhiere A ese postulado Con un grado De realidad Política Viendo que Allende Estaba subiendo Como espuma Y finalmente Gana Digamos Pero Yo no sé Que eso ya sería Ser historia Contrafáctica Que hubiese pasado Con el MIR Si de Allende No hubiera ganado Yo creo que El proceso De radicalización Hubiese continuado Sucediendo El proceso De radicalización En este Entendido Como un camino A ser insurreccional Después El proceso De radicalización Política del MIR Es bastante más fuerte Pero ya con un movimiento De masa Y hay un proceso De radicalización Política Vale Pedro Ahí Antes que se nos pase El punto El Rodri Mundaka Nos estaba comentando Acerca de lo que Estábamos hablando Hace un poquito Y él dice Justo estaba pensando En el capítulo Que le dedica Oscar Ortiz Vázquez A Luciano Cruz En Clima y Fauna De Chile Antes de los Gorilas Que es la segunda parte De una serie de libros La cual aborda El periodo Antes del 73 Para Don Clota El capítulo se llama Luciano Cruz Un saludo grande Y afectuoso A Pedro Así que ahí Te manda saludo El compañero Grande Rodrigo Nos complementaba El punto ahí En el que estábamos Conversando Pedro Podría relatar Relatar un poco A grande rasgo La táctica Que adoptó el MIR A raíz del triunfo De la unidad popular Y en particular ¿Qué papel pasó A desempeñar Luciano en ella? Ya Uy Este es preguntaza Porque En muy poco tiempo El MIR Está Está reconfigurando Su táctica A raíz del triunfo La unidad popular La verdad Que el MIR De partida Tenía una cuestión Bien clara Y yo creo Que eso lo mantuvieron Como una crítica leal A diferencia De lo que se dice Muchas veces De la izquierda Que el MIR Que al final Se emparentan Con este argumento De la derecha Que el golpe Le hubiese provocado La radicalidad del MIR Ya cuando el MIR Nunca tuvo Ni los cubanos Detrás de ellos Dándole armas Ni los Tres mil personas Que se decían Que estaban en armas Eso es completamente falso El MIR Tiene un proceso De radicalización política Y desde ahí Hay una preparación En la mitad Pero es bastante Incipiente Yo creo que Lo que está sucediendo Con La elección de Allende Y un periodo De apertura democrática Que el MIR Lee De muy buena forma Es que le da La oportunidad Al MIR De insertarse En el campo popular Y es allí Donde el MIR Va a encontrar Sus mayores réditos Es allí Donde el MIR Va a desarrollar Su política Del poder popular Contra poder Doble poder Como se le quiera llamar Es allí Donde el MIR Va a hacerse carne El MIR Obviamente Es Luciano Es Miguel Es el Bauchi Pero el MIR Además son los pobres Del movimiento Campesino revolucionario El MIR Son los pobres De la ciudad En las tomas de terreno El MIR Son los pobres Los trabajadores De las fábricas Grandes Medianas Y pequeñas Esta imagen Quizá ha querido Construir del MIR Como si fueran Tres, cinco, diez personas No es cierta El MIR Era ese El MIR Era pueblo El MIR Era ese pueblo pobre Ya obviamente A los dirigentes Siempre les va a caer Una mayor responsabilidad Y por lo tanto Un mayor protagonismo A la hora de contar la historia Pero el MIR Era el pueblo pobre De Chile No era Este grupo Como siempre se dijo De hijos de Personas de bien Y ricos Etcétera El MIR Se hizo Se hizo carne En los miles Y miles De trabajadores Pobres Del campo Y la ciudad Como nos decían Entonces En este Este periodo De apertura democrática Es lo que le permite Al MIR Insertarse En el campo popular Y entonces Ahí yo creo Que hay un cambio De táctica Importante Si el MIR Cuando yo digo Que iban avanzando A formas insurreccionales Iba un poco avanzando Hacia la idea De la creación Ya no del foco Porque en el año 67 Con la muerte del Xavi Ya cae un poco Esa teoría en desuso Que se seguía aplicando En otras partes De Latinoamérica Y del mundo Pero Sí a la idea De la creación De un ejército paralelo Del ejército popular Del pueblo Digamos Sin embargo Yo creo que Ya con el triunfo Allende Y digo Este proceso De radicalización política Esa idea Se va abandonando Un poco Y acá Yo creo que Luciano Tiene un papel central Y lo conecto Con la segunda parte De la pregunta Que es ¿Cuál es el papel Que desarrolló Luciano En este cambio De táctica? Bueno Decía antes El MIR Había detectado Muy bien Una cuestión Es que con la llegada De alguien del poder No se había conquistado El poder Se había conquistado Una parcialidad Del poder El poder ejecutivo El poder económico No estaba ni cerca De estar Favorable A las clases Populares ¿No es cierto? Seguía habiendo Una estructura capitalista Con dueños Digamos De empresas Y fábricas Por lo tanto El MIR Está avanzando Siempre a una estrategia De poder Y en esta estrategia De poder Es que yo creo Que lo que tratan De hacer Es introducir Un sisma Clasista Al interior De las fuerzas armadas De ahí que se entienda Por ejemplo Que el MIR Agite La El derecho De los clases Y los suboficiales A tener votos Entonces Quebrar el ejército De una manera Clasista ¿Por qué digo esto? Que el MIR Está un poco Abandonando Esta estrategia De creación De un ejército Popular Del pueblo Para reemplazarla Por una estrategia Hegemónica Que fuera capaz De introducir Ciertos quiebres Y hegemonizar Desde su postura Otras estructuras Del poder Es porque Yo siempre me preguntaba ¿Por qué Miguel En los funerales De Luciano Nombra No solo el nombre Político de Luciano Juan Carlos Sino además Las tareas Que estaba realizando Que era la tarea Militar Tendría que decir Que era un poco Secreta ¿Por qué la revela En los funerales Cuando sabía La repercusión Que iba a tener Y efectivamente Al otro día En el parlamento La derecha Lo que empezó Primero a decir Sí lamentamos Mucho la muerte De Luciano Cruz Pero escucharon A su secretario General del MIR Diciendo lo que Estaba haciendo Este caballero Bueno yo lo que Creo que hay ahí Es una Estrategia Decisiva del MIR De introducirse Más clasistas En ciertas Estructuras Para quebrarlo Y la función Que ocupó Luciano En ese fue clave Luciano como decía Anteriormente Dirigió dos trabajos Que era El trabajo Que se llamaba Trabajo en F Que era el trabajo Político a la fuerza armada Antes ya la habían infiltrado Habían echado A sus hermanos Del ejército Luego Allende Lo reincorporó Y el trabajo De inteligencia Estos eran dos trabajos Fundamentales del MIR Luciano participa Por ejemplo De todo lo que El descubrimiento Del asesinato Del general Donetschneider Antes de que Allende Asumiera la presidencia Y el MIR Manda informe Manda informe Un día ante la prensa Diciendo El general Dios está metido En planes insurreccionales Para que Allende No asuma Y al otro día De que el MIR Publica esto En Clarín Si no me equivoco O en un diario Que tenía el PS Al otro día Lo asesinan Así de claro Daban su informe De inteligencia Entonces Luciano Está ya Más metido En este ámbito Pero no desde La creación De un ejército Paralelo Pese a que siempre Se entrenó gente En el arte Del combate Digamos Pero yo Creo Fervientemente Que el MIR Estaba ya Tratando De tener Una hegemonía Mayor De hacer sentido A ciertas capas Y en ese sentido Apostaba más A quebrar La fuerza Armada Que a producir Un combate De dos ejércitos Porque sabían Que por lo menos En el mediano Y corto plazo Eso era una derrota Inevitable Como lo demostró Ser el mismo Golpe de Estado Gracias Oye Pedro Respecto a la muerte De Luciano Digamos Fue sorpresivo Obviamente Y Sin querer Se transformó En el primer acto De De masa Del Del MIR ¿Qué crees Que Que se devela Con la muerte De De Luciano? Bueno Voy a conectarlo Justamente Con lo que Estaba diciendo Anteriormente Con la muerte De Luciano Que sucede En agosto Del 71 Paradójicamente El 14 de agosto Es decir La conmemoración Del aniversario Del 15 de agosto Pero va a ser Justo con la historia El congreso Duró dos días 14 y 15 de agosto Y Luciano Fallece En la conmemoración Del sexto aniversario De la organización Y como tú dices Se terminó Transformando En el primer acto De masa Del MIR Es decir Yo conversaba Con gente Para la que Entreviste para el libro Decían por ejemplo Que El Miguel Enrique Estaba pero impactado De la gente La cantidad de gente Que estaba llegando Ellos tenían pensado Que iba a ser Un acto grande Y todo Pero no Nunca con la cantidad De gente que apareció Y la gente que apareció Obviamente estaban Los dirigentes de partidos Principalmente El Partido Socialista Estaban Estaban Bueno Otros cuerpos diplomáticos Como el cubano El mismo presidente Allende Con su edecán Lo cual les costó Los varios ataques De la derecha Pero además Pero ellos No eran lo que resaltaban Lo que resaltaban Eran las calles Era el pueblo pobre Que ha habido Despedir a Luciano Cruz A un dirigente Que los comunistas Dijeron Un dirigente estudiantil Entre comillas Pero sin embargo No fueron los estudiantes Y las estudiantes Las que coparon Las calles de Santiago Ese día Para sus funerales Fueron las personas Que viajaron Horas y horas Desde Concepción Desde Temuco Desde el Gualmapu A despedir a Luciano Aquel que había Escuchado una historia Que nunca lo había conocido Pero sabían quién era Aquel Aquel o aquel Estudiante Que entró a las filas Rojas y negras También porque Había escuchado Sobre las hazañas De Luciano Cruz Que había estado En los combates Con las fuerzas represivas Que había estado En Cuba Que había sido El presidente de la FEC Son los campesinos Son los trabajadores Entonces yo creo Que eso es lo que Devela un poco La muerte de Luciano Cruz Es lo que decía Anteriormente Es que el proyecto Mirista Si estaba haciendo sentido En una franja De las capas populares De Chile Y que además Se hacía carne En ellos En ellas mismas Y eso me parece Que lo más Está ascendente Del funeral de Luciano Yo creo que No sé si lo puse Así explícitamente Pero creo que Si Luciano hubiese pensado En que hubiese Cuacionado su muerte Digo entre comillas Porque nadie puede Estar feliz De estar muerto Aparte que Ontologicamente imposible Pero es Pensar Que tu Propia muerte Se transforme En el acto de masa Del proyecto Por el cual Tú dedicaste tu vida Y creo que Eso es bastante Significativo Leyéndolo No solo en ese momento Sino como lo leemos Ahora Bien ¿Y cuál fue Y es el legado Que Luciano Hace y nos hace No hace llegar? Yo creo que Ahí en el momento Era más patente En el momento Como lo dije Como con respecto A lo que fue después Un golpe de estado Yo creo que La imagen del Luciano Frontal Combativo Estar siempre En la primera línea Pese a ser El cuadro de dirección Participar en las acciones De expropiación Pese a todos los peligros Que ellos conllevaban Era el legado El Luciano Digamos que había Estar con los pies En la tierra Trabajando Por el proyecto político Para hacerlo carne Para que tuviese viabilidad Para que además Hiciese sentido Entonces tenía también Que ver con la consecuencia Con Con el cierto convencimiento De que Lo que se estaba haciendo Estaba bien Además Sin embargo Todos estos aspectos Yo creo que Empiezan a Desconfigurarse A desdibujarse Con el golpe de estado Además Es difícil Decir que Era positivo Rescatar La osadía De Luciano En un contexto represivo Mucha gente dice Si Luciano Hubiese estado Para el golpe de estado O el Miro Hubiese resistido Mucho mejor Y están los que Obviamente Y en base A la experiencia Como era el Luciano Un poco al lote Tal lo que hubiese dicho Y con lo temperamental Que era Es que hubiese caído Los primeros Digamos Porque Ver a tus compañeros Y compañeras Pasando por la tortura Muriendo Exiliado Lo hubiese Digamos Choqueado Demasiado Para no sé Salir a pescar Un fierro Y qué sé yo Entonces Eso digamos Son Son Espectos Contrafácticos Pero Pero en ese sentido Era más difícil Rescatar la imagen Del Luciano Con posterior al golpe de estado Como si En el periodo 71-73 Cuando el partido Explícitamente Conscientemente Hace un rescate De su imagen Ahora también Yo creo que Es interesante Para los tiempos Que vivimos Hoy en día Ver qué aspectos Del Luciano Podemos rescatar Para nuestro contexto Actual Leer también El libro En función Del tiempo histórico Que nos toca vivir Y los desafíos Que nos toca afrontar Y en ese sentido Yo creo que No solamente Del Luciano acá Sino Voy a hablar también De la generalidad De estos jóvenes Tener la pachorra El atrevimiento De recrear Nuevas formas De De organización De cultura política Aventurarse A la creación De un proyecto político Y que el proyecto político Como decía anteriormente No solamente Se puede quedar En una exquisita Y refinada teorización Sobre el momento actual Que nos toca enfrentar Y Si no Que tiene como Tiene que tomar forma Y tiene que tomar una forma orgánica Y eso nos invita A si no estamos contentos Con las estructuras actuales De la política Crearnos Nuevas estructuras Crearnos Partidos Reagruparnos Como decía Miguel Un acto Al interior de la izquierda También La fragmentación Que hemos vivido Ya por estos últimos Treinta años De neoliberalismo Creo que es bastante Creo que ya llega Al momento De La creación De un proyecto político Alternativo Popular Antineoliberal Antiquipitalista Pero también Con perspectiva De la construcción De una sociedad nueva Que algunos no renunciamos A llamar socialista Entonces Creo que esos aspectos Son los que se rescatan Hoy en día Es el atrevimiento De una joven generación Que no existiendo El espacio Que ellos creían Que en el cual Deberían militar Crear uno nuevo Y no lo crearon Además No quiero Caer en esto Como muchas veces Ha caído la historia Del MIR Como que es solo Una joven generación El MIR Fue un diálogo Permanente E intragenacional El MIR Partió con una serie De militantes Tan viejos Como el propio Don Clota Clotario Leste Lucho Vitale Miranda Por el lado De los anarquistas Que se yo Y estos jóvenes También Entonces También nos invita A esta reflexión De tener un diálogo Intergeneracional Los que nos antecedieron No solamente Son renovados Como estas páginas De Facebook Que igual son Chistosas Pero que tratan Como a toda la vieja Creación de Renovar Miles de luchadores Y luchadoras populares Anónimos Anónimas Que todavía tienen Mucho que entregarnos Su experiencia Y creo que Este estilo medio Frente Amplio De creerse Uno que está En la cumbre De la ola Y que la política Todo lo que nos antecede Está mal Lo encuentro La verdad Súper nocivo Creo que este diálogo Que necesitamos tener Con Intergeneracional Como digo Es necesario Y creo que Esto es caro Y estas cabras Lo hicieron En su momento No desprezaron Lo que venía De antes No les dijeron Oigan ustedes En 40 años No han hecho La revolución No ¿Cómo hacemos La revolución Hoy día? Y eso también Es una pregunta Que nos tenemos Que plantear Para nuestros tiempos Vale Pedro ChileGPM ChileGPM ArrobaGmail.com O a través Del fanpage ¿Cómo se llama? En la página Del Facebook Y ahí Podemos gestionar La entrega Ahora estamos Un poco En Bueno Nos quedan Repocos libros Es bueno Y malo Al mismo tiempo Pero Está un poco Por la situación Pandémica Para hacer envíos Por si es de región Pero eso Apenas se libera Un poco esto Nos vamos a movilizar Para poder Hacerlo llegar A todas partes De Chile Como lo hemos hecho Durante Desde el octubre Pasado Hasta la fecha Vale Muchas gracias Pedro Nosotros ya Nos vamos Despidiendo Entonces Le damos Las gracias A Pedro Aquí Quien Lo dio todo Cierto Conversando Hablando Por más De una horita Así que Muchas gracias Por eso Les dejamos También invitados A Distinto Invitados Y invitadas A los distintos Programas Que se vienen Esta semana Va a estar bien Movida La programación De la radio Mañana miércoles Hay dos programas A las 7 Uno que se llama Atravesados por Gabriela Que surge Desde la biblioteca Popular Lagar Desde Paiguano Que es un programa Especial Por el natalicio Número 132 De Gabriela Mistral Y La nochecita A las 9 y media Un programa Que se llama Tejiendo Rebeldías Ahí está El DJ No Conversando Conociendo Ciertos Diferentes Luchadores sociales Artistas populares Creadores Digamos De Diferentes Ámbitos Y bien diversos Y el jueves 8 Al otro día Van Dos programas Uno A las 6 de la tarde Que se trata De la presentación De un estudio De los efectos De la emergencia Sociosanitaria Por COVID-19 En mujeres De la región De Coquimbo Ahí la Coordinadora De acción Gabriela Mistral Nos invita Y nos convoca A ese programa Y posteriormente También en la nochecita A las 8 y media Están nuestras compañeras Con el programa Aquí estamos Una revista Cierto A 4 años Exigiendo justicia Y reparación Por el caso De Femicidio Bueno Que Fue imposible Digamos Sancionarlo Como tal Por ciertas deficiencias De la fiscalía Y las compañeras Nos van a estar Contando Cierto En mayores detalles Cuáles fueron Las cuestiones Y los errores Que se han cometido En su caso Cierto Y exigiendo Justicia Y reparación Nosotros entonces Ya nos estamos yendo Muchas gracias Y nuestro compañero Pepe Pedro Jota Quien tuvo los controles Así que esto fue Radio Popular La revuelta Hasta que la línea Se haga costumbre Chau chau Muchas gracias Chau chau